Hola, hola. Hola, mis guerreras. ¿Cómo están? Feliz jueves. Hoy es jueves de reconocimiento en nuestro equipo y quiero reconocer primeramente a todas las chicas que han obtenido grandes resultados en sus transformaciones. Y bueno, primeramente estoy aquí porque sé que tengo muchas chicas nuevas en mi página y bienvenida a mi página. Muchas gracias por aceptar las invitaciones. Cuando le mando las invitaciones, los free requests. Y quiero contarte un poquito de mí, porque tal vez te ha de preguntar, ¿y por qué decidí ser coach, Esmeralda? Entonces, quiero hablarte un poquito de mi por qué. ¿Por qué yo decidí ser coach? ¿Por qué tomé esa decisión de ayudar a otras personas a trabajar en sus metas? Yo ya tengo 20 años en este país y yo estaba sufriendo por depresión. Yo estaba trabajando 12 horas todos los días en una compañía. Yo trabajaba en las tardes de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Yo prácticamente, yo no miraba a mis hijos, yo no miraba a mi esposo. Entonces, estaba por una depresión tremenda y yo estaba súper desesperada porque a pesar de que trabajaba 12 horas todos los días y en las noches, súper pesado, no tenía dinero. No me alcanzaba el dinero. Entonces, yo empecé a buscar una oportunidad de trabajo. Yo empecé a orar a Dios por algo más. Porque yo vine a este país. Yo no vine a este país hasta postrada de una fábrica todas las 24 horas o 12 horas del día y vivir de cheque en cheque. Uno deja a sus familiares, uno deja a sus seres queridos para venir a buscar un mejor futuro a este país. Yo empecé a orar a Dios por una nueva oportunidad. Encontré a mi coach por las redes sociales y encontré donde ella hacía una invitación a personas que quisieran generar ingresos desde su hogar. Entonces, yo cuando yo miré ese post, yo dije, esto es para mí. Esto es lo que yo estoy buscando. Yo enseguida me contacté con mi coach. Yo le dije, yo estoy a esas personas que tú andas buscando. Yo quiero generar ingresos desde mi hogar. Yo quiero hacer mi propio negocio. Yo quiero estar más tiempo con mi familia. Entonces, al principio me daba mucho miedo. Me daba miedo porque yo decía, pero ¿cómo yo me voy a poner aquí en las redes sociales a estar hablando? ¿Qué me da vergüenza? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir la gente? Pero mi necesidad de salir adelante, mi necesidad de estar más tiempo con mi familia, era tan fuerte que no me importó el miedo que yo tenía en mostrarme en las redes sociales, en hacer video live como el que estoy haciendo ahora, en ayudar a chicas a perder de peso. Entonces, mientras yo me puse a estudiar el entrenamiento, agarrar entrenamiento, agarrar cursos, empecé a trabajar en mí primero porque yo tengo que hacer prueba del producto, tengo que mostrar que lo que yo voy a ofrecer funciona. Entonces, yo empecé a trabajar en mí mientras agarraba el entrenamiento para empezar a ayudar a otras chicas. Y la verdad que puedo decir que es algo de lo mejor que yo he hecho, es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Al principio me dio miedo, yo era una persona bien tímida, yo era una persona que le daba mucho miedo a hablar, no era antisocial, no tenía amigas, no tenías amigas, era muy callada. Entonces, me empecé a abrir con el desarrollo personal, empecé a agarrarme de entrenamiento. Entonces, ahora me encanta lo que yo hago, me enamoré del sistema porque en un mes yo bajé 15 libras, mi cuerpo empezó a tonificar, entonces estoy súper contenta a pesar de que yo no me metí para yo bajar de peso porque, como te repito, yo estaba como deprimida. A mí no, yo ni siquiera me miraba en un espejo, yo no miraba como yo estaba. Entonces, cuando yo miré el cambio, mi foto de mi antes y mi después, yo dije, wow, sí necesitaba ayuda físicamente, sí necesitaba hacer ejercicio, sí necesitaba mi cuerpo comer saludable. Entonces, me enamoré del sistema, amo lo que hago. Lo más hermoso que me gusta a mí de ser coach es cuando las personas, las chicas de mi grupo reto, bajan 10 libras, 15 libras, 20 libras. Esto es lo mejor, es el mejor regalo, es la mejor paga que yo puedo obtener en ayudar a esas chicas y mirar cómo ellas salen de la autoestima, tienen una autoestima baja cuando empiezan y cuando bajan ya sus 20 libras, 10, 15 libras, se miran radiantes, se miran seguras de ellas mismas y es lo mejor que uno puede recibir como pago de ser coach. Entonces, me encanta lo que hago, amo mi trabajo, amo a mis chicas de mi grupo reto, sus metas de ellas se convierten en mis metas. Así que trabajamos duro para conseguirlas y esa es la razón por la que yo decidí ser coach. Al principio fue para generar ingresos desde mi hogar, pero ahora yo le puedo decir que es lo mejor. Amo mi trabajo, amo ser coach. Estoy trabajando duramente para venirme tiempo completo a mi casa y ser coach tiempo completo. Así que esas eran las razones que yo decidí ser coach porque yo estaba pasando por depresión, estaba pasando por que no tenía dinero para trabajar 12 horas y a pesar de que trabajaba 12 horas y aparte en las noches, me la pasaba sin dinero. Entonces, ahora, gracias a Dios, con el ingreso de mi coaching, estoy pagando mi carro, estoy pagando mis biles y estoy de la comodidad de mi hogar. En las mañanas, solamente unas horas le dedico a ser coach y puedo generar ingresos, puedo ayudarme a pagar mi carro, puedo ayudar a mi esposo a pagar los biles y es de lo mejor, de lo mejor que puedo hacer porque aparte de que ayudamos a chicas a salir adelante, que tienen autostima baja, que pasan por depresión como yo estaba, es lo mejor que uno puede recibir. Así que esta es mi historia, este es mi por qué soy coach y amo mi trabajo, amo ser coach. Así que gracias a todas las que se conectaron y yo sé que tengo muchas chicas nuevas en mi página y muchas gracias por estar aquí. Así que bendiciones, yo me voy a arreglar porque me tengo que ir a trabajar. Tengo mi trabajo en las tardes, pero ya no trabajo 12 horas. Gracias a Dios por mi trabajo de coach y yo me ayudo económicamente. Y aparte, pues puedo estar más tiempo con mi familia, que es una de las cosas que yo estaba buscando, dedicar más tiempo a mi familia, a mis hijos. Tengo dos hijos, prácticamente el mayor creció con la babysitting. Yo me salía de mi casa desde tempranito a trabajar cuando mi hijo mayor estaba chiquito y yo tenía dos trabajos en ese tiempo. Prácticamente él creció con la babysitting. Ahora tengo mi segundo hijo y yo no quería que pasara lo mismo con él. Yo no quería que mi hijo creciera sin su madre a un lado. Entonces, gracias a Dios, puedo estar más tiempo con él, con mi trabajo de coach. Trabajo en las tardes, un rato más. Y así que ese es mi por qué yo decidí ser coach. Y estoy súper contenta y súper agradecida con Dios, con mis líderes, con mis coaches, porque tienen un entrenamiento estupendo que cualquiera lo puede hacer. Yo jamás me imaginé que yo pudiera hacerlo. Si yo puedo, todas pueden, todas pueden. Así que bendiciones, le mando un abrazo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Adiós.